de la campaña presidencial y de las campañas en todo el país, por supuesto, y conforme se acerca el banderazo de salida, toma protagonismo el Instituto Nacional Electoral para definir en qué condiciones va a competir la única candidata independiente hasta ahora avalada por el propio INE, Margarita Zavala. Hoy hubo marcadas diferencias de criterio entre los 11 consejeros que conforman al INE cuando se aprobó con seis votos a favor y cinco en contra que el financiamiento privado para el independiente que llegue a la boleta no supere los 42.9 millones de pesos. Esto fue considerado como inequitativo por algunos consejeros ya que deja a los independientes en marcada desventaja frente a los candidatos de los partidos políticos. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, argumentó que esa inequidad proviene de la ley y no es cosa del árbitro electoral. Para mañana se espera también una discusión intensa en el Consejo General del INE cuando se realice la sesión especial convocada para la aprobación del registro de la candidaturas a la presidencia y al Congreso. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.